Vale, ya esta esto, muy buenas, me dios otro gameplay de Warframe, y como el titulo indica que le vamos a hacer, soy un avaricioso, quiero platino a largo plazo al menos, no tanto como antes, pero bueno, entonces le voy a dar al Murex, lo que pasa es que como veis se acaba de comenzar ahora mismo, y no es la mejor idea del mundo entrar nada más comenzarlo, si os esperas unos 10 minutillos, más que nada para ir viendo que tal van los repetidores, pues supongo a estas alturas, ya sabéis que interesa que haya, si puede ser el doble de escuadrones en tierra que en Murex, que no quiere decir que siempre que vaya bien, porque ayer por ejemplo estuvimos haciendo, entramos en un repetidor que no sé si era un 7, 8 o algo así, en 7 en tierra, 8 en Murex, y fue pero flechado, al tirón, no paramos para nada, las llaves no paran de llegar, y luego entramos, no sé si era un 14, 6 o algo así, que es ajenadísimo, de escuadrones en tierra, y todo el rato esperando, pero lento, 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 así que no siempre se confirma la regla, pero por la general, así que me entra la daily, que no me hago la daily, esta semana creo que me hice una y ya está, ah, está cargando al buildback, vaya, uuuh, por el día que bussé lo del ping, pero bueno, el ping en este juego, le pones el límite de la tendencia ese a 100, y te metes con los cuadrones que quiere, básicamente, el buildback no era, ah, vale, era que estaba tardando, yo tengo ya la costumbre, y la mayoría de veces luego me toca volver cuando voy con gente rando más a las otras, pero bueno. ¿Este qué es, el del ascenso? Este no sé por qué, hay veces que se puede entrar por la rejilla, otras veces que no, eso no termino de entenderlo, aunque la rejilla es buena, creo que es la de la otra banda. Vale, listo. Esto me parece que es diferente en inglés que en español, lo de, lo de la izquierda, no sé. Que sigo en inglés, es precisamente ahora para el muro, que ahora os enseñaré, pero es que es exagerado la diferencia. Con el juego en inglés, es que llegan hasta el repetidor 50 por ahí, y se van haciendo al toque. Si lo pones en español, vamos, te tiras la vida. ¿No habéis hecho ninguno, tío? ¿En serio? Bueno, estáis en allí, ¿no? Cada uno. Sí, hay dos en A y uno en B, me imagino. Pues supongo que iré buscando la extracción. Por aquí no es... Tiene que ser por aquí. Vale, yo vengo de aquí... Pues... Vamos a ir para allá. Míralo. A ver, ¿qué compis? ¿Hacéis algo o no lo hacéis? Mientras que no te voy a volver a... Todo correcto. Ah, que no... Espera, ¿no había nadie en B? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Están todos en A? No, no. Oye. Bueno, y eso sí están en A. Y no están ahí arriba en la entrada. Pero tampoco me extrañaría. Esto es que es que ni vales un paseo con los escenajes. Nada más alterno una vez lo del parazón, ¿no? Ahora, he hecho. Vaya, por aquí. La verdad es que estoy todo el rato ahí obcegado con lo de... Que no vaya lagueado. Que no he probado este de ponerlo a 1080, pero... Es que ya no me fío. No me fío tocar la configuración porque es que luego... Ahora. Pa' casa. Tengo un perro. No sé si no me da la mierda en este juego, la verdad. No, lástima. Tenían que chetarlos un poquito. Tengo una esquina ahí del perro de la que venía con el Nidux. Con el Nidux. Sí, Nidux. Está muy chulo, pero... El perro creo que solo hay uno que llega a utilizar que era el que... Estilo Kabat. Que desmeta que escarba y va encontrando materiales. Bueno, drops. No me acuerdo qué perro era. Ahora. Punto de presión. Qué nice. Que aunque sea, podían dar la recompensa, ¿no? Por... Por las rotaciones. ¿Qué por qué? Es que nada. Bueno, claro, tampoco matan ahora, que lo pienso. ¿3%? ¿Quién me ha hecho un 3% de daño? Y no entender. A ver. Esto era defensa móvil. Ahora... Con solo pistola, creo. Voy a ir con Mesa. Y así... Matéis... Mesa le tengo puesto. Es que estoy a ver si subo Velo Rojo. Creo que no le tengo puesto el del asesino. Velo Rojo me gusta dejarlo, aunque sea en 110 o por ahí. Y luego ya me olvido de él y sigo con los otros. Oye, total, subir Velo Rojo solo es tontería. Solo te sube uno. Va a exigir. Ah, sí. Porque tengo puesto el del asesino. Hola. Hola. Esto tengo que mirar. Nunca me acuerdo de mirarlo. De vez en cuando aparece un mensaje ahí con unas letras súper raras. Es que desde el principio del juego tengo la curiosidad y nunca lo llego a mirar. Alguna vez lo mide, pero no encontré información de ello. Que no sé qué carayos es. ¿Qué está pasando con el pin? ¿Por qué voy todo el rato con el partido de ciento y pico? Adoro al bol. Adoro al bol. Es que nunca me acuerdo de coger la llave por un marco y la gente la pilla porque es que nunca, 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 nunca me acuerdo. Es que no me acuerdo. Vamos. Soma. un cañazo. Bucallis está bien porque te despreocupas de salud y demás, pero mesa es tan cómoda de llevar. Simplemente girando el ratón, mirando el minimapa y ya está. Te despreocupas de todo. Cinta segundos. A ver... Las tonas aquí son un poco... Bueno, aquí supongo que estará bien. El escudito no tenía que ir tirando de vez en cuando, que si no... ¿Qué se hace hasta aburrido? Con mesa. Pero bueno, ¿por qué aún aún vas pegando a melee y tal mientras que el clon va pegando con el arco? Es que aquí como suelo girar la cámara. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Te puedo poner incluso a ver la tele. Están todos en el morado, ¿no? Entonces ni miro para allá. En serio, que aburrimiento, tío. Que me imagino que es por el board, que estar ahí haciendo destrozos. A ver... No tengo mucho rango desde aquí. Bueno, ahora mismo. Total, si es que con el board no voy a hacer nada. Que también lo prefiero, ¿eh? Es que la gente esta que... Es que me voy de aquí porque no puedo matar. Yo, por mí que me hagan la partida y siempre. Cuanto menos tengo que hacer, mucho mejor. Ese estaría bien poder renovar el escudo. Lo he hecho bastante en falta. Y claro, en Muerex aún aún, con la mesa, pues te vas moviendo para pillar los que están por las otras plataformas y tal. Pero es que aquí... Es que tampoco es necesario, la verdad. Esto del escudo... Tocan bastante las narices. Ahí, ahí, ahí. El one ball. El one ball. Ahora. Bueno, y la última ya... Por el parizón de correr, pero la última es rápida. No sé si nato. No tengo más rápido. Pero bueno, tampoco tengo más lento, la verdad. A ver... Aquí sí que me llevaré al... Bocón. ¿Qué pasa? Que al bocón me lo tendría que llevar con el modo... Para que me eche una mano realmente. A ver... Bocón. Aquí nada. Aquí... Sí, aquí el arco mejor, ¿no? Ahora. Bocón en modo pistolero. Y... Esto está puesto con radiación, ¿verdad? Sí. Ahora. Al lío. Bueno, porque es la de la manada, ¿no? Creo. ¿La de la manada? Asesinato... Nada más. Sí. Que esa en el códice... Me suena que... Es que es rarísimo. Bueno, sí. Ahora he buscado en inglés, ahora que lo pienso. Es que en el códice me marca el bicho en sí. Como que tengo que escanearlo. Pero siempre me sale en verde. Y no termino de entender el porqué. A ver, esto por progres... Progres... Yes, 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 yes. Ah, ya está. Ya me sale... Ah... Ya está arreglado. Es que era el raptor. Raptor, pero a secas creo que era. De raptor... El raptor. Este era de 20? No, de 10. Pues... Este no, 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 no. Este tengo que ir un día a buscarlo. Cuando salga lo de la termia, el otro... Hay una especie... No sé si era un... Raptor, zanukka, zanukka... Había uno que era específico del evento ese. Que se haría... No sé, había que hacer una movida muy rara. Y era... Pero aleatorio, no. Lo siguiente, no me acuerdo cómo se llamaba. Correría que era la zanukka, pero... Tengo que mirarlo. Es que tenía que ponerme a completarlo del código, pero es que me da pereza, la verdad. El más ayuno... Creo que tenía que hacerlo en aventura. También tengo pendiente lo de somacordio, de la aventura del segundo sueño, creo que es. Que no lo hice. A ver... Vale, entrando. Me han bugueado ya, ¿verdad? O no. A ver, dentro. Vamos al clon. Ahora, a correr. Esto voy a tirar energía para... ¿200 tip? A ver, lo tengo que tener quitado, ¿no? Me imagino lo de... Lo del límite de ti. Es que tres parties ya superior a 100 ya es raro, ¿eh? Supongo que en algún momento... Supongo que cuando lo puse en inglés o algo, se quito. Vaya, me ha pasado. Son éximos. Vale, la penetración es el éximos. Vale, por eso voy todo el rato lento. Por aquí. Paso, Pris. Y me he vuelto a pasar. Esto ya empieza a ser un déjà vu. Todas las zonas iguales. Vale, listo. Sí, por favor. Ha tirado. Va a laggear o no, lo siguiente. 130 de pin. Es que tampoco es tan alto, la verdad. He llegado a jugar con milipico. Es que la llave la ha ido a caer a tirones, tú. Vale. ¿Listo? Por favor. Por favor. Cuando los cambios de pantalla ya no veis lo que hay a continuación. Mal rollo. Eso ya no me pasa en partidos de 100, 150, ¿eh? Me pasa en las de mil, ¿eh? Y... Y... Rodeo. Vale. Y... 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 pero como yo vamos a pensar en terminar 20 minutos o viven de rifle nice mucho mejor que los 4000 leyendo a ver si me deja volver a jugar pues sale para murex y nos está todo listo todo red y esto es opciones gameplay si está puesto en cien sabes el límite es que es que a ver si tengo es que no tengo nada es que no tengo nada abierto por no entiendo a mi quien 100 o bar no es el límite es que no sepa que está puesto porque luego te mete donde quiere básicamente murex 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 y aquí vais 23 me gusta me guste mucho y es un vaya 6 8 a ver join 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 transmite después y después y 5 8 vale hasta luego cual eres el 13 13 pues a por otro va a ser que no y más que seguramente acabes solo no no acá bueno aquí es el más me quien con estos espitales parece que va medianamente bien siempre casi siempre es solo unir gente a ver 1 4 es que 60 repetidores es que es es que es una aberración que diferencia a ver 4 d no pinta mal el no gran sí porque a lo mejor hay muchos en tierra no creo que tampoco es 61 eso en nuestro cuando lo pones español la gente lo suele buscar el 60 no sé si es que tocan algo pero siempre te vas a ver si te vas a meter por ejemplo en el 30 yo que sé en la tierra en el centro que se veis que está el servidor 1 el 2 y el 69 viene para lo que está el 1 el 12 y el 69 el 69 es un clásico ya que a ver que buen número pero que 76 yo en transmite 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 mientras que no veáis es waiting sin problema sí me parece que no hay nadie es waiting a ver se ha ido patrón patrón de este mira otro se ha ido a la tierra es decir recibe 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 parece que no hay mal 8 a 6 no hay ningún is waiting es que prefiero perder aquí 1 o 2 minutos comprobando el chat de que no hay nadie esperando porque la interfaz esa no te puedes no te puedes fiar ahora hay 3 is waiting y en el chat no hay ninguno entonces no te puedes fiar de la interfaz esa están abiertos si pues ahora de host un lío si que si me habéis waiting mira entra uno y todo vale pues esto ya es rutina flowbar que es el quemadura de flujo y ya a tope ah que han entrado dos oh y un wisp nice mira ahí estaba la casada me la podía haber cargado lo siento cuando se hacen compañera no veas ese no hay todo flechado y entonces ahora si uno de los que han trajo es una nova ya de coña más que nada porque es que ahí ya si que te relajas pero 100% Henry Icarus Icarus ha puesto un enlace Icarus estás aquí Icarus está aquí Icarus ah está llegando ahora vamos Icarus ese enlace que no te cobran vale de nuevo ahora estando esto en medio y ya me preocupo pero lo malo de haber bajado rango es que como no tiene en medio los enlaces luego alguno se queda fuera con la tontería en serio adoro el wish con la casmon la chakra y todo eso va de coña el que van a caer en 100 donde están aquí entonces ya si entrase en la mesa sería la leche pero bueno que el otro ni mirado que es pues croma pobre croma como se lo ha cargado entonces no sigue estando esto dentro estoy más a menos con unos 10 segundos opa ahí y tengo renovado luego me han invadido Aunque acaso no estaba bugueada Iba a venir ahora, ¿verdad? Efectivamente Vale, pues Aquí a los mil metros Quemadura de flujo Píos la tele, tele Tengo contamedidas Y ahora Y creo que ya llego Sí Eso tengo que mirarme un día De qué depende Cuánto tiempo tengo que saltar Para saltar 3 kilómetros Cuánto para Creo que el máximo Si lo dejo a tope Que se vacía la barra Son unos 5 ¿Por qué no veo esta amarilla? Ya llego Buen repetidor, eh Muy buen repetidor No paran de De enviar el código Hay buen grupo Las cosas como son Eh, uy Perdón Pendón Seguramente me estaba escribiendo Para decir el enlace Que son mil créditos A ver si no se acuerda A ver si no se acuerda Yo me los ahorro Pero muchísimas veces Se me pasa Probablemente puede Oye que El enlace que te lo has dejado Ya está A ver Renuevo ya Y renuevo esto Y que me había dicho Lo de enlace, ¿no? Imagino Nice black screen book Ah, vaya Eso puede ser al entrar En el Amurex Que si le das muy rápido A saltar esta animación Si te queda pantalla en negro Tienes que utilizar el Si te queda pantalla en negro Te quedas en mudas Y tienes que utilizar el extintor Al menos a mi me pasaba bastante Simplemente tenías que esperar A que veas la animación Ya dentro de la nave Bueno, yo así no solucioné No sé si Sigue pasando Que ahora ya he cogido la costumbre De no darle muy rápido Y este es el último, ¿no? Vale, pues Llego, llego, llego Por si acaso Vaya Este es el cansino De los cuanes ¿Está muerto? Sí Y El que me toca narices Que no sé si habrán matado ¿Lo habéis matado? Gracias El de abajo Es el que toca narices Y no puedo utilizar habilidades Vale Esto Podrían poner un acceso directo Para las tácticas Es un coñazo Tener que estar dándole siempre La L A ver Está casi vacío Cuatro O sea Vamos para acá Y han invadido Pero Bueno Se entretengan con la nave El dos Que no se me olvide Enlace Y ala Va a pasar el rato Al principio Más o menos Son unos 16 minutos Creo Con cuatro Con cuatro personas Son unos 16 minutos Llevamos dos Bueno Esta es la tercera Cosa que El día Teníamos que llevar Unos Diez Nueve No vamos mal Contando de que Siempre se nos Olvida alguno Poner el enlace No vamos mal Si yo me incluyo Vuelvo Lo dignos Me ha escuchado Lo voy a renovar Y ya está en todo el medio Al principio Ya tengo Por lo que queda De códigos Las formas No sé hasta Cuando hacer esto Creo que ya tengo Para Bueno Con lo de ahora Porque antes He cogido Un par de planos Más de guardia Por si acaso Tenerlos ahí Creo que tengo Para cinco De energizar O de guardia O de gracia No sé Que me quiera pillar Cinco extra Quiero decir Para ver si No van a subir Como subieron Como estaban en su día Porque vamos Los dos mil platino Que varía En su momento No lo va a volver a Vale Pero vamos Aunque suba unos No sé 500 O por ahí Ya me digo No cuantos lo tienten Vaya Estamos esperando Ahora Cachis Muy bien Estaba yendo La nave ¿Qué tal? 5 mil A ver Estás ya resistente ¿No tú? Ven para acá Majo Vale No veas Como está La nave Imagino Esto es lo que se hace No sé Imagino Que van a ir directos A quitarme El bombalista ese Que es el que me fastidia No Ahora Sí señor No es la primera Room No ¿Qué hacen? A ver Y este Si no me equivoco Saldrá Sí Suele salir Ya en los spawns Vale Y a ver Que aquí me han puesto ¿Dónde me han puesto Una bomba? Vale A la gente ¿Cómo me ponéis una bomba? ¿Qué se ha hecho? Estamos aquí Quitándoos los conscientes Que están Tornado ahí en guerra Con vosotros Y me ponéis bombas Que mala gente Que mala gente Esmery cat ¿Eso no es gato apestoso? Esmery o Oloroso O algo así A ver A ver 100 metros Creo que ya llego Sobra Esta zona está muy bien Vamos Código Código Exagerado Exagerado Le he pegado Para hacerse Estos bichos Es exagerado No No Se lo dejáis Fuera Tampoco Me molesta Uh Muy esparcido Está Me voy a tener que renovar Me gusta A ver Que vas Está muy muy esparcido Estamos esperando Para la cuarta Vale Ya le empieza a costar Matarlo con la caspa Vale Tengo que ir pendiente Sobre todo Del C Porque por ahí atrás Casi no ataca Vaya Antes lo digo Seguimos Joder Ahora El Típico Impaciente Que no estoy mirando El chat Pero Estará Venga En la tierra Enviad códigos Enviad códigos Venga Escuadrones Para la tierra Y son los que Están en raya Sabes Que dices Bueno A esta altura Todo el mundo sabe Que Realmente Donde Te sacas más No más Pero más rápido Es con el Con el raya Entonces Yo que sé Tampoco Le metas prisa A la gente Que está En la tierra Sabes Porque No sé Si no envían Pues no envían ¿Qué le vas a hacer? No creo yo Que sirva de nada Decirle Oye Enviad códigos Como si no lo supiesen Sabes No Ellos entran ahí Para farmear flores Pues entran Para matar Y para hacerlo Lo más rápido posible Y ganarse Sus Suscritos Escarlatas Leches El gato No me das con el gato Pobre gato Macho A ver Este Está llegando El límite Han tocado El A ¿Cuándo? Diez segundos Vale Vale No va Ya Aquí Niño ¿Qué pasa? El que Antes aparecía Siempre Era Eso O lo matan Y no me doy cuenta Es el El que hay que Esparar De la barriga En el cinturón Para sin decirlo El consciente nuevo Bueno El consciente nuevo Creo que hay dos El de los bombaristas No me suena que estuviese O yo al menos En su día No los cané Ni nada Pero el otro Que es el que Creo que solta Lo de Soltaba Bueno A mí sé que me ha soltado Ya varias veces Lo de la ward Aunque estos Creo que también La sueltan Bueno en su momento Lo soltaban estos Pero O las Si no La ward La ward Últimamente No lo veo Y antes Lo veía siempre A partir de la Cuando íbamos ya Cuatro o cinco Códigos metidos Lo veía O sea Es que bajón Ha pegado esto ¿No? ¿Cuántos hay Esperando? A ver Esto está Vale A ver Nos han enviado Ahora uno El último Está Is waiting Era el Magix Que todavía No se lo han enviado Todavía en que he pintado Todavía en que he pintado Llevamos a un Dismo Very, very nice Pero Y el Magix Ahora esperando Hasta que no llegue Es waiting To receive Transmitted To Creed 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 3 Vale Vamos después De Creed 3 También te digo Que Si hubiésemos Sido cuatro Seguramente Estaríamos ya En la última Sí No Seguramente no Estaríamos en la última Sí o sí Pero bueno Eso ya no es tema De Ahora ya al menos Ya confirmado Que lo del Magix Es simplemente Si lo pones en español Por los repetidores Esos No sé por qué razón Pero Ahí no hay forma En cambio aquí Sin mucho problema Bueno A ver Que si te pones A decir Por repetidores Magdalf Al muere Pues Pues invita Y ya está Pero vamos Eso ya no es Makin Esos que estás invitando Vale A pesar que era El último Este Ya Ahora lo hemos Esperado Nice Ah claro Que han matado Dos En este tiempo Vale O sea Que dos Escuadrones Bueno Bueno No se han ido Pero Vale Neo a tres Dice Eso dan Un Puñado Pero Neo No dan tantas No se Bien Bien Mientras A ver Hemos estado aquí En un principio Vale Ah pues En esta posición Creo que no había estado Porque no hay mods Bueno aviónica Esta gente está reparando la nave y todo ¿No? Por lo que veo Porque estamos Rata full Si Joder Bueno Ahora ya que invadan Al que quiera Porque total La nave No la van a destrozar En si Ya no tienen tiempo A destrozarla Y más Que la han dejado Full de vida Aquí No de las Las bolitas Esas de las paredes No se que pasa Que estando en el limbo Juraría que me las como igual Y si estando en el limbo En teoría No me debería Hacer nadie daño Ahora se que ponga yo el escudo Que entonces también Los estoy metiendo ellos En el limbo A ver A ver si así Me lo pones al lado No Así Vale Ahora Más o menos Vale Pues renuevo aquí En todo el centro Y ya está Me despreocupo ¿Ahora cuántos estamos esperando? No me veo Aquí Uno Dos El papa este nos lo ha enviado ¿No? Vamos después del papa Acabas de hacer una O sea Según el escuadrón menos Para enviar códigos De momento Hasta que lleguen a la siguiente ubicación Dos escuadrones A ver Queda gente en la tierra Transmitió Solo hay uno Solo transmitió uno En torre Ahora transmitió Hay poca gente Transmitiendo Poquita gente en la tierra Esto ya Aquí es cuando ya tengo que empezar a usar La sedu Porque Empezar a coger ya la resistencia Me estaba olvidando ya de este Es que en parte está muy roto A ver No está roto Pero Si fuesen por tierra Es que caían En cero coma Porque con la palacesis Es que no es ni medio El malo rápido Decae Estando ahí Flotando Vale Con la palacesis Sí Te acabas dando Pero A este nivel ya tienes que dar Unas cuantas veces Este mostraría El Creo que sería más rápido Si Podíais exponer las almas En acceso directo Que me harían el 1 Y demás Vamos Que me quiero Deployed Oh Nos están hasta No veas en Megis Se está dejando el sueldo En reparaciones Megis No repara mi enlace Que mala gente Megis Te tiene que salir ahí Como No En verdad No sé ni si te saldrá Porque tampoco No le ha quitado mucha vida Mira 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 Se está dejando el sueldo Pero vamos La paga extra Todo Se lo está dejando ahí En En módulos de refuerzo Ahí Es Blota Nice Nice Tú enviaros para acá Que luego vamos a comisión Y Karus Y Henry Te envían Comisión Me aburro Es que a ver Era una party de 16-17 minutos Y ahora voy a ver cuánto llevamos Pero Tenemos que llevar por lo menos 20 y algo 24, ya ves Ya ves Ah, mira Este es el bicho que yo decía A ver Porque todavía no va a dar esto Vale Tampoco había mucho tiempo para enseñarlo Vamos, el último Come on Earth Send me the cold Deja de escanear Como es Con otro día dos salarios de leche La verdad es que A mi es que la La tierra me estresa bastante Si lo cheto fuese la tierra Me fastidiera bastante A ver, bueno Lo acabas haciendo, ¿no? Pero es que esto es muy relajado Si vas con un grupo Bueno y tal Que este grupito está muy bien Pero por ejemplo es eso Ya si vas con una nova lenta y demás Que le haces complicado de narices Que te lo toquen Es una patada Bueno, la mesa está bien Pero si todo el mundo lleva armas Tampoco Es imprescindible Aunque hace las cosas mucho También más tranquila Pero bueno Pues listo Y este ¿Tú qué? ¿Te has quedado aquí a vivir Detrás de la pared? Ah, pues te quedas Para la próxima ronda Va Ahora Pa' casa Si me dejas Ah, ya me han dado ¿Quién te ha dicho que Que no iba a coger mods? ¿Eh? 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 ¿Te lo hago las pizzas? No, yo también iba a darle Pero bueno Pues nada Una Una que acaba Ocho, seis Ves es que La medida no está mal Lo que pasa es que No sé Es que tampoco puedes contar con aquello Más que nada porque Tú como sabes Que el escuadrón este del burufaje No está el chaval solo ¿Sabes? ¿What? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he hecho? ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver Son 44 5 por 4 20 5 por 4 20 2 20 2 20 2 20 Bueno, un poquito menos Porque este tengo uno Entonces Me faltarían Otros 40 Para poder coger otro Si ya tendría paséis Porque es que esto ya No me voy a coger más Deboraciones de esta Ya tengo bastante El grifo No Iré a por A por esto O sea, sé que vale 2 20 2 20 Unos 2 60 ¿No? O 2 20 O 2 60 Vale Pero 2 20 Ya los tengo Pues no Este he repetido Listo Para el siguiente Vaya Tenía que haber mirado El El número Creo que era El 12 El 13 No estoy seguro A ver Tierra Escarretes Fías Creo que era el 12 A ver Y el 11 No viene el 42 Que han empezado Heteros Que han empezado Más tarde Y mira que avance Y cobal Vale El 12 No El 13 Antes Estaba fatal O sea Que el 13 Tampoco Y aquí Como vamos 7 4 No pinta Nada 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 Mal Awaiting Boarding Deporting Offering Damage Eh Sackmon 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 No está por aquí Vale Para saber si está solo Como agente A ver Driven Away Squad Transmit 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 Vale Aquí están transmitiendo Pero nadie está recibiendo O sea Que eso es buena señal Es que no Vale 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 Eso es muy buena señal No transmiten Pero no lo reciben Es Very 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 Nice Vale For hard Esto Listo Gente Hay aquí Una Poca Se Está Está Bastante Llenito Siguen 8 4 9 4 Vale Vale Dejo Dejo 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Enfiltrater 100% garbage That thing is about to run Onboard Threads Eliminating Engines Locked Blinters incoming Prepare to repel sentience All systems restored We are boarded Eliminate sentient threat Marry attacks Lest they adapt Fires extinguished Oxygen levels normalizing Dropping Peno out of airlock Outtakes qualified Let the form ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!